Gracias por ver el video Que cubrirte pueda No hay cielo tan grande Que a tu amor sostenga ¿Cuántos creen esta verdad? De verdad ¿Cuántos creen esta verdad? Que en todo México se den cuenta Que tenemos un Dios que nunca nos abandona Amén, vamos Cuando esa aflicción Se sienta conmigo en mi habitación En la más densa oscuridad En ese momento en que no puedo vivir Cuando mi mente me hace daño Creyendo que no hay más misericordia en ti Sobrepasan las barreras Y me hace saber que aún sigues aquí Y que tu amor no depende de mí ¿Cómo es? Que no eres como yo Tú siempre eres como yo Tú siempre eres fiel Que tu amor sostenga Cielo y tierra ¿Cómo es? ¿Cómo es? Depende de mí Depende de mí Depende de mí No eres como yo Tú siempre es como yo Tú siempre eres fiel Que tu amor sostenga Que tu amor sostenga ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Que tienen hambre? Va fuerte, fuerte ¿Cómo están de gozo allá atrás? ¿Cómo estamos aquí adelante? ¿Cómo estamos en las gradas? Miren vamos a hacer algo Yo les quiero proponer algo A la cuenta de cuatro Nadie se queda quieto Nadie Y que todo mundo Todos los que estamos aquí Celebremos que el amor de Dios Nos encontró un día Y hasta nunca Y hasta el día de hoy Nunca nos ha dejado Y nunca nos va a dejar Amén Dijo el Señor Jesús dijo Por mi parte estén tranquilos A los discípulos Les dice Parceritos por mi parte Estén tranquilos Mijo Porque yo voy a estar Con ustedes Hasta el fin del mundo ¿Hasta cuándo? Y si a eso A usted no le produce gozo Papi pues Ahí hay un problema Esa es la virtud Más grande que tengo Un Dios Que nunca me abandona Así que A la cuenta de cuatro Todo el mundo Saltando aquí ¿Están conmigo? Vamos Yo les aviso Viene Vamos preparándonos Vamos preparándonos Vamos preparándonos ¿Estamos listos? Uno Dos Y todo el mundo Salta Espere, espere Perdón, perdón Es que Error mío ¿Me acompañan otra vez? Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Era aquí Era aquí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vimos en el chiste Vamos Ahora sí ¿Estamos listos? Eso fue un ensayo Antes de la anterior Ahora sí Vamos Uno Dos Y todo el mundo Salta Y como dice Fuerte 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 Tú no me abandones Tu amor no me sentas Nada nos separa No existen barreras No hay montaña tan alta Que cubrirte puertas Al cielo tan grande Que a tu amor sostengas Fuerte 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 Tu amor no me sentas isters I Gracias.